Música Que aviente una bomba aquí donde estoy yo, estoy muerto Creo que así voy llegando a la colina de los pinos para empezar a bajar a Novi Ah ok, si vas llegando a la colina wey, de tu lado izquierdo wey, estoy wey Ah ok Más que este wey Los pinos Ok, voy a correr por el escampado, le voy a dar la vuelta a esos pinos, voy a correr por el escampado como si fuera Novi Voy de blanco con casco de motocicleta, esos cross Para ver si me dispara wey y tú lo ubicas Si, si, si Y espero no morir Se está corriendo aquí donde estoy yo, sabes que wey, ya, no te arriesgues tu wey Ya, ya voy men, ya voy aquí Ya voy en el, ya voy entrando aquí al escampado man Está totalmente militar este wey eh Trae metralleta o que, con que te está disparando No se, creo que también con una... No se si me ves que voy corriendo man No, no te veo, no te veo No, tu vas bajando hacia Novi, no? Si No wey, es más, es como si te regresaras por el camino principal wey Por el camino principal Pero por el camino principal a donde man? Hacia Uorca wey Ah, me dispara, ya me disparó Ya me disparó wey De donde, de donde te disparó? No se, me está disparando de los árboles Si wey Este perro es Pero no se, por donde está este wey, se corrió al lado mío No, pues se está apuntando para el escampado wey Para como si yo fuera corriendo para Para Novi wey, 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 para el pueblo de Novi Ok, voy a ver si lo Ahorita a lo mejor sale corriendo a cazarme, men Este wey está totalmente militar Checa el escampado wey, porque me va a vendar igual y viene sobre mi No puedo usar la rack, men Ah wey, ya vi como manejarlo wey No puedo usar la venda porque me pegó en la mochila wey, está todo ruin El cone tiene una casa wey Si, si es lo que voy a hacer Voy a tratarme de esconder en la casa roja que, en la, de la que tú tienes visual, men Que, yo siento, es que no tengo la hunting wey No tengo la puta hunting, la única arma que tengo, balas wey, es en la mochila En la mochila En la, en la, en la winchester Necesito un puto trapo, si no Te digo que estoy con 1700 de sangre ya Te digo que estoy con 1700 de sangre ya Dentro de la casa, de la roja, men, que se ve de, de tu colina wey Ok, ok, ok Vale, déjame ubicar a este wey, yo estoy en la montaña wey ya Wey, viene corriendo aquí a campo abierto wey Ok, ok, ok Viene corriendo a campo abierto wey Sí, sí, voy, 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 voy bajando Disparale wey, perdí para que me dé chance de moverme Si no, aquí me va a atorar a mí, aquí no traigo con qué dispararle wey Uy, wey, no lo veo, no lo veo wey Sí, 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 aquí viene bajando ya wey Lo tengo enfrente de la casa roja wey Voy a dispararle ¿No lo disparaste? Sí Escuché el tiro wey, pero Pero está aquí abajo ya de mí wey De hecho voy a poner la escopeta, pero no sé para qué, pero Maldita sea Oh, déjame, 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 güey Desconectate Hey, dude, why you shot me? Hey, buddy, I know you're in there Yeah, why do you shot me, man? I just have a shotgun, man Ya lo vi, ya lo vi Va pa' adentro, va pa' adentro Sí All right, um, yeah, if you just want to put your hands up, man, and come out, I won't kill you Okay, okay, I'm just dropping my shotgun, and I'm going with my hands up, don't shoot me, man Se metió, se metió en la casita que está enfrente tuya, güey, esa, como hangarcito, güey Yeah, voy a bajar con las manos No, te va a matar, güey No le hace, güey You alone? Somebody just shot at me, so... No, 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 I'm going out the house, don't shoot me with my hands up, man I just respawned, man Yeah, hands on your head I just respawned a couple seconds, man, don't shoot me You hear me? Coming out, I'm coming out I hear you, I hear you I'm here with my hands up What do you want me to do? Hold on, let me kill your friend real quick What? My f... I don't have friends, man ¿Te está disparando, güey? Sí, 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 me disparó, güey, me disparó Yo salí corriendo, güey, en lo que te dispara Ahí está, le pegué, le pegué, güey Uy, hijo de puta madre No, me dejó inconsciente, güey, me lleva la chingada Yo voy corriendo, güey, porque me dijo que te quería matar Córrele, córrele, tú corre, güey Me dejó inconsciente este güey Le pegué, güey, le pegué a lo mejor y lo dejó inconsciente, güey Con el pinche putazo que le di, güey ¿Dónde le pegaste, güey? Sí, sí, le pegué en el pecho, güey No, pues se va a vendar el puto, güey Vele a dar con un hechazo, por favor Me regreso, güey, chingue su madre Ya, si no, ya nos pasamos al centro Sí Agarra mi arma, güey Pero tú estabas en el árbol, la mano arriba, o qué? No, 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 no Saliendo de la casa roja, agarras hacia tu derecha, güey En la casita amarilla, güey Ok Por donde usaron unos troncos, güey ¿Vos te imaginas que me levanté, güey? No, no creo, güey, traía mil y cacho de sangre, güey Oye, no sé cómo manejar los aviones, güey, no mames Pues aprende en internet, no sé Pero dices que le pegaste en el pecho, güey Sí, güey Tengo que se echa a correr, güey Ahí están los zombies, se me hace que está inconsciente, güey Los zombies le están pegando Uy, a huevo, güey O es a ti Yo también estoy inconsciente, güey Yo también estoy inconsciente O eres tú el de la casita, el que le disparó de la casita amarilla esa de los troncos Yo estoy, mira, ves la barra de madera Sí Entre en medio de la barra de madera y la de... ¿Cómo se llama? Y la casa amarilla estoy ahí yo, güey, en medio ¿Tú traías mochila roja? Sí, güey Eres tú, güey El otro, güey, está del otro lado, güey Atrasito de la... de la casa amarilla, güey Sí, Leventra, estoy inconsciente, trae mochila negra ese, güey No traigo, no traes balas, te acabaste las balas, güey No, 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 sí traigo, sí traigo, en mi mochila tengo, güey Consciente, güey Qué raro, güey ¿Sí es inconsciente? Sí, güey ¿Balas? Córralo, güey No, güey, necesito cargar porque aquí anda el... Córralo, con el drague ya, güey Con la Winchester, acuérdate que tienes que darle R para volver a disparar No, agarré tu MP5, güey No, no tengo balas, güey, con la MP5 no tengo balas Es que se llevó tu, güey Tengo la Winchester, güey Se la llevó, güey No, ¿cómo se la va a poder llevar, güey? Sí, no está aquí, man Ha de estar en sus manos porque estoy consciente Ha de estar en el suelo, güey En el suelo, en mi mano, güey Sí, ya la vi Yo no creo que se... Yo creo que lo dejé también inconsciente al güey por el disparo que le di, güey Ya la vi, güey, pero no la puedo agarrar Quítate la... de las manos de lo que trae, güey Y en mi mochila, güey, están las balas, güey Sí, agarré las balas, pero no... no puedo agarrar tu arma ¿Dónde dices que le disparaste, tú? Sí, güey, está atrás de la casita amarilla, güey Atrás de la casita... Supongo que debe estar inconsciente Atrasita... allí al lado, a la casita amarilla esa chiquita, güey, de bodeguita, güey Atrás de los troncos, güey Yo digo que debe estar inconsciente, güey, por el disparo que le di, porque le brotó la sangre, güey No, güey, no lo veo Claro, si el güey se fue, güey Tú moriste en los troncos, güey Yo traigo mochila roja, eh Sí, sí, sí De hecho, los zombies te están, este... empujando Este güey me ha de estar buscando a mí, güey Te imaginas, sería una jalada si me levanté, güey Porque me pegó con una arma que es de 9 milímetros Te estoy vendando por si las dudas, güey Ah, va, va Y había otro militar, güey Ese, el que te estaba disparando o algo así, no es ese, güey Pachis, güey Tu min chingón, cabrón Tú, te hubieras conectado, pinche chapo, güey, ya hubieras llegado Voy a entrar aquí, a ver si no me mata aquí adentro Todo se derrumbó Me estoy buscando, pero, más o menos, ¿dónde tú caíste? ¿Dónde, dónde caíste? ¿Crees que le habrás disparado a él? Atrás de la casa amarilla, güey ¿Casa amarilla? ¿O bodeguita amarilla? Sí, la bodeguita amarilla, sí, güey No, no está, güey A ver, no, no Si no, pues entonces sí lo herí, güey Yo creo que por los zombies, güey, se echó a correr Tiene bien pocas, eh, lo dejé madreado prácticamente, lo dejé mal, güey Lo dejé muy, muy, muy mal, güey Así que ya tienes pulso, pulso estable, man Pulso estable a lo mejor y me levanto No, me disparan, me disparan, me disparan Sí, güey, vete, 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 corre, corre, corre Ya lo vi, ya sé dónde está, güey, este es el de los árboles Ahí sigues, ahí sigues Ya me salió el pinche eletro de Battle del Cliente Global Pero sigo inconsciente Y aquí estás con los zombies, man Uy, ya me levanté, me levanté, me levanté Yo te veo tirado todavía, man, se va a reiniciar el server Ya me levanté, ya me levanté, güey Vámonos, vámonos, tú eres el de mochila morada? Sí, sí, me dice que se... Uy, me caí otra vez, güey Perdí conexión, man Alas, cuéralo, me caí otra vez No, ya, ya se reinició el server, man No manches Sí ¿Me reinició? Sí, sí, sí Uy, me levanté, me levanté Entré Uy, estoy sangrando Me levanté, me levanté yo, güey Hijo de su madre, güey Otra vez me caí inconsciente, güey Me pegó un tiro, güey, en lo que entraba, güey ¿Me pegó un tiro? Sí Uy, estoy sangrando No, yo creo que fueron los... Fueron los zombies, güey Sí Uy, aquí está muerto el del otro, también traía mochila naranja No, yo traía mochila roja, estoy al lado de la casa roja Ah, entonces el otro... Ahí está, me levanté, me levanté Otra vez me levanté Uy, a ver si me puedo meter a la casa roja Uy, a ver si me puedo meter a la casa roja, man Soy yo, soy yo, eh Sí, me meto a la casa roja, güey Abre, va, yo también Tengo 842 de sangre, güey ¿Cerraste la puerta? Sí Vierga santa, güey Aquí te dejo las vanas Es que estoy... es que estoy hidratado y energizado, güey Ah, ¿agarraste las vanas de un chiste? Sí, aquí te las dejo No, qué pinche suerte, cabrón Me salvó el casco, güey Oye, pero yo te vi... o sea, ahorita te levantaste y corriste Sí Ah, ok Al lado de la casa roja, güey Checa la colina, mente, ya nos estaban disparando Ahí están otra derecha Oye, qué tipo de manches No, si me, me dejaron mal, güey Yo si quiero una, una torta, eh Ehh ¿Si ves para el cerro o no? Me quiero una torta ¿Sabes qué? Si aviente el humo Tengo un humo, güey Es que se me hace que está allá de frente Uy, sí, ¿ves? Vámonos, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí, ven Vámonos, vámonos, vámonos corriendo Voy a ver si no me desmayo, güey Necesitas comer algo, güey, que no te vaya a tocar ningún son Vámonos, 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 vámonos Yo te vi más por el camino principal, ¿no? Sí, sí, sí ¿Vas tú, güey? ¿Atrás de ti? No, 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 no Aún es para abajo, para abajo hacia la izquierda, güey Pero el otro no quedó, ¿no? Sí, sí, sí La sangre traigo... Sí, vamos con la E La sangre traigo los 1.600 ¡Mamela! ¿La E? Sí, pero aguanta el pedo Ahorita que escapemos yo me voy a desconectar, voy a ir a comer Yo también Es lo que me aguantó El video se va a llamar a descampar Y el zombie va corretiendo a alguien hacia el granero Se nos venga así Lo más seguro Vamos a subir la colina Sí, voy Y lo van correteando hacia el granero El granero rojo A ver si no nos dispara No, no quiero mojarse Uy